Actualizamos lo más reciente del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien rompió su silencio después de que un juez lo condenara a nueve años y medio de cárcel por corrupción. El exjefe de Estado ratificó su candidatura a la presidencia y añadió que la única prueba en su contra es su inocencia. Entre aplausos y sonriente, así apareció ante los medios de comunicación el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, después de que un juez lo condenara en primera instancia. Si alguien piensa que con esta sentencia me sacarán del juego político, deben saber que estoy en el juego. Quiero decir a mi partido que a partir de ahora me postulen como candidato a la presidencia. El exjefe de Estado insistió en su inocencia y criticó al juez Sergio Moro por la condena proferida en su contra. Obviamente, el juez Sergio Moro no necesita darme las respuestas. Moro tiene que dar respuestas a la historia. La historia dirá quién tiene la razón y quién está equivocado. En ciudades como Sao Paulo, seguidores del Partido de los Trabajadores han adelantado marchas para apoyar a quien es considerado el mandatario más popular de Brasil. Sin embargo, detractores también han salido a las calles para adelantar cacerolazos y respaldar al juez Sergio Moro. En las calles hay un ambiente de incertidumbre por la suerte jurídica del hombre que gobernó al país entre 2003 y 2010. Y es que además de la sentencia del miércoles por haber proferido sobornos a cambio de facilitar contratos entre la constructora OAS y la estatal petrolera Petrobras, Lula da Silva tiene otros cuatro procesos en su contra. Uno de ellos tiene que ver con la compañía Odebrecht que supuestamente le ofreció 12 millones de reales para comprar un terreno en Sao Paulo en donde fue construido el Instituto Lula. También lo investigan por lavado de dinero en la compra de aviones de combate, pago de sobornos a cambio de silenciar a ex directivos de Petrobras y tráfico de influencias para favorecer a Marcelo Odebrecht ante el Banco Nacional de Desarrollo.